En los hospitales ahora hay unidades prácticamente específicas para abordar las infecciones derivadas de la asistencia sanitaria en el hospital. Y eso ha pasado a ser un problema, primero asistencial y después organizativo muy importante. Es un problema organizativo muy importante, entre otras cosas, porque provoca costes sobrañadidos que hace que tengas que retirar de otros destinos dinero para tratar mediante fármacos, mediante ocupación en general de la UCI o mediante lo que fuera, tratar.